Carlita, este bloque va a estar muy, muy potente porque estoy con... Vamos a hablar sobre la medicina natural. O estos productos naturales, o estos test, no sé, quiero orientarlo por... Tengo como mil preguntas, pero en media hora me voy a tener que ubicar en algo. Se ha puesto... Cada cierto tiempo se pone de moda algo natural, digamos, ¿no? Ahora que viene el verano, todo el mundo nuevamente está con el tema del té verde. El té verde para adelgazar, que yo tengo amigas que consumen té verde, pero olvídate. Todo el día toman té verde, desayunan té verde, y todo verde, y no sé si las haga... Y le digo, ¿qué te hace el té verde? No, lo que pasa es que después me voy a... No entiendo. Sí. Es bueno o malo, tú tomas té verde. Yo tomo... Mira, Carlos, tomo té verde, tomo manzanilla, tomo bordo. ¿El té verde no te pone tiquitiqui? El té verde, no, al contrario. Es un neto métete verde, casi termino trepado las paredes, hermano. No, ¿sabes? A mí me pone intensa el café, por ejemplo. No, claro. A mí el café me relaja. Mira qué raro soy. A mí el café me relaja. No, a mí el café me pone intensa, sí. Y la manzanilla me activa. Pero, ¿sabes qué me activa? Pero, ¿sabes? Estoy dos horas y después, Carlos, escúchame. Y después me da sueño. O sea, dos horas... No, a mí me activa. La manzanilla me queda en el sol. No, con la manzanilla yo me quedo así dormidísima. La valeriana, uy. Me encanta tomar, por ejemplo, el té con hierba luisa. A mí me encanta mezclar el té con hierba luisa. La hierba que vende luisa me gusta a mí. No, no, no. La hierba luisa, linda. Oye, qué rica es la hierba luisa, Carlos. La hierba es rica. La hierba luisa, la hierba luisa. La hierba luisa, la pones ahí, ese es tu refresco, hierba luisa. Bueno. Qué rico. Estoy con Alfredo Menacho, él es antropólogo y especialista en medicina natural. Y con él vamos, pues, a resolver todo esto en el año. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Es buena la hierba o no es buena? Sácame de esa duda. Todas las hierbas son buenas, hermano. Todas las hierbas son buenas. Eso no tiene discusión. Por favor, claro que sí. Hay que saber usarlas en todo caso. Y claro, la dosis es el tema. Y el otro asunto es que lo que mencionaba sobre las modas, ¿no? Sí. Sobre que cada cierto tiempo, por ejemplo, mira, esto es algo que ya no es cada cierto tiempo. Ya se viene como tendencia desde hace, vamos, algunas décadas, ¿ah? Correcto. Mira, desde los noventas, yo te diría. Sí, 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 sí. Que arrancó. Que les agarró con el té y incendio. Empezó por ahí. Por ahí. Digamos acá a nivel local. A nivel global, olvídalo. El mercado de plantas medicinales y de productos nutracéuticos en los Estados Unidos es una monstruosidad desde hace un montón de años. Y acá, claro, también la gente empieza. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay como una especie de conciencia verde que tiene que ver con el consumo de cosas naturales, por un lado, y tiene que ver con también un poquito más de conciencia sobre el medio ambiente que está empezando a surgir. Buenazo. Más comunicación que se está dando respecto a estos temas. Y entonces, por ahí que de pronto nos estamos acordando de que, bueno, pues, la medicina del hombre blanco tiene, pues, hermano, ¿qué? 100 años, digamos, la que consumimos ahora, ¿no? La convencional. La convencional que consumimos ahora. Sí, 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 sí. Las pastillas y todo esto. Y tienen unas 100 años. Y la otra, pues, tiene los 7.000 restantes, ¿no? Es milenaria, claro. Entonces, hay como una especie de recuperación de información y de tecnologías tradicionales, ¿no? Cada vez que la industria médica se tumba la medicina natural, a mí me queda claro que es porque se les acaba el negocio. Ah, pero obvio. A mí me queda muy claro eso. Sí, pero por supuesto. En Estados Unidos no es tan grave, pero en Argentina, por ejemplo, no dejan entrar ciertas cosas. Simplemente no les dan un registro. ¿Por qué? Porque, claro, porque los laboratorios son muy celosos, ¿no? Y sí, hay una especie de recuperación de la capacidad de tomar control sobre tu salud. Correcto. ¿No? A partir de información, a partir de manejos tradicionales. Por ejemplo, el tema del té verde que mencionas. El té verde, pues, hermano, el té es la segunda bebida más tomada del planeta después del agua. Correcto. Ok, estamos hablando de una cosa que tiene miles de millones de consumidores, sobre todo en China, en la India, en Japón, ¿no? Y esos tíos nomás suman entre ellos. Pero ellos lo toman todo el día. Todo el día. Y sí, el raro eres tú, hermano. ¡Qué buena! ¿Sabes qué pasa? ¿Qué buena? Lo que pasa es que el café tiene un tipo de cafeína. Los dos tienen cafeína. Claro. Y así te altera el té. La teína, ¿no? En realidad es la misma molécula. Ya, ya. Es la misma. Pero a mí el té me pasa vueltas. Claro, yo sé, pero no es normal, hermano. Y el café me jatea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y parece broma, pero no estoy bromeando. Y es como el tipo que compra la pirámide, ¿viste? Esas pirámides que venden energéticas. Y cada vez que pongo la pirámide en mi cabecera de la cama, me suelta el estómago, doctor. La quito y no cago tres días. La pongo, perdón. Y no voy al baño tres días. Pero la verdad, ¿qué es esto? ¿Y cuál me ocurre a mí con los tés y esas infusiones? Claro, a mí me pasa exactamente como a... A Carla. Carlita. Que, claro, me tomo un par de cafés y después estoy trepando por las paredes. Trepando por las paredes. Claro, claro. Entonces, este... ¿Y cuál es el... Dime, dime, perdón. No, no, lo que te iba a decir es que el té en general tiene la misma molécula. Ok. Que es cafeína. A los dos se le llama cafeína. Ya, ya. Y lo que pasa es que el té negro, como lo fermentan, tiene un poco más. El té verde tiene un poco menos. Y el blanco todavía mucho menos. Entonces, el té verde es más manejable y claro. Yo te digo, porque yo tomo todo el día eso y me mantiene despierto. Despierto. Pilas en la oficina. Estoy haciendo mis cosas. Y mi gente en la oficina, todo el mundo, las chicas, todas están ya habituadas a tomarlo. Casi como los chinos, ¿no? Los chinos desayunan, almuerzo y comida. Todo el rato. Correcto. ¿No? Entonces. No hay un tema de cuidado respecto al consumo del té. Mira, yo creo que depende de cada persona, porque si a algunas personas les sube la presión, por ejemplo. Sí, pues. ¿No? Entonces, este. Nosotros, nosotros no hemos tenido muchos casos de eso. Yo soy, sufro de presión alta y tomo pepas. Ya. Pero, este, tomo mi té verde y normal. No me trepa la presión más, nada, tranquilo. Y guaguasana, que es lo que nosotros hacemos. Claro, claro. Nos hacemos guaguasana. Ya, yo, por ejemplo, y no te estoy bromeando, conozco tus cajas, el arco iris, o sea, todo. Heavy user en algún momento. Y yo en un momento, una chica que llegó a salvarme la vida, me dijo, no, pero ¿cómo vas a tomar esto? Porque yo me metía sobre dosis de químicos. Ya, ok. Y me presentó este guaguasana y una serie de infusiones de ese tipo. Y yo así, recontradicto, agarraba así todas, así. Carlita, me metía un tanganazo eso. Y no te digo que me dormía, o sea, que me caía privado. Pero sí sentí una sensación de, o sea, me invitaba a los brazos de Morfeo cómodamente en vez de estar con el cerebro pateándome desde los químicos. No, yo te entiendo, Carlos, pero... Yo te entiendo y te comparezco, Carlos. Pero sí, eres tú. Eres tú. No, y yo también. Porque sí, tú y yo, y mucha gente... La quetapina, porque eso es una porquería que... Pero me parece que hay mucha gente que consume fármacos, las benzodiazepinas son la cosa más consumida en el mundo para dormir. Y porque la gente tiene problemas para dormir porque tiene problemas para pensar, para hacer, para estar tranquila. Los que tenemos problemas para dormir es porque tenemos problemas para vivir. Claro. Por ahí va la cosa, y no solo tú todos, ¿no? Entonces, un poco por ahí es el tema de volver a los productos naturales, volver a... No solamente a los productos naturales. Con la agua sana. O sea, por favor, no estamos tratando de vender... Me queda clarísimo. Pero hay una relación entre el tipo de consumo, el modo de consumo, digamos, que hay modos de consumo que son más sanos por naturaleza. Entonces, cuando se va acumulando a lo largo de mucho tiempo un modo de consumo sano versus acumulando un modo de consumo insano, ya te... Anda, chequeate el hígado y vas a ver... Instalar nuestros hábitos. O sea, como tú, por ejemplo, me dices, yo, el té, para mí es una bebida de 24-7. O sea, no es que, ah, la noche, no, después la comida, no, el té es mi, mi, como el agua, o sea, no sé, ahí está, todo el tiempo. Sí, sí, el té y otras hierbas que no son específicamente camellia sinensis, que es el té, ¿no? Uh-huh. Definitivamente... Adelgaza, porque tiene una... ¿Adelgaza realmente? Sí, sí, tiene una especie de... A ver, a ver, a ver, cómo te explico. Todos sus compuestos internos son catequinas y polifenoles y un montón de vainas que tiene ahí adentro, te aceleran el metabolismo. De alguna forma, te aceleran el proceso de termogénesis. Es decir, la capacidad del cuerpo de eliminar grasa la aceleran. La aceleran, ya. Entonces, cuando las... Por eso los chinos no encuentran mucho gordo en China. No, sí, claro. No hay obesidad, prácticamente. No hay obesidad en China, es cierto. Entonces, esto de tomarlo todos los días te produce... Pero no solamente eso, porque los estudios han demostrado que es un excelente preventivo de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, elimina radicales libres. O sea, hasta la caries te protege. Tiene un montón de funciones medicinales, naturales, suaves. Me hago fan del té verde ahorita. Y viene junto con a qué voy a bajar peso. Y la otra cosa que a mí me parece espectacular también es que, salvo a algunos como a Carlitos, nos despierta. A ti te... Yo funciono a la inversa con todas esas cosas. Ahora, de las propiedades, de los atributos, las bondades, el té verde, el bajar de peso es el menor, por lo visto. Es el más comercialmente... Digamos que sí, pero sí, es verdad. O sea, funciona, todo bien, pero digo, tiene otros atributos que la gente no los ve... Exacto, y por eso... Está devaluado el té verde solamente para adelgazar. Pero por supuesto que sí. Mira, en Estados Unidos, la Asociación Americana del Té, hace, no sé cuántos eran, unos 15 o 20 años, mandó a hacer unas 10 investigaciones sobre el té verde y el té en general, pero el té verde sobre todo, y en nueve universidades distintas a Estados Unidos, y descubrieron que tenía pues una cantidad de virtudes que ahora ya son más o menos conocidas, vamos, para quien haya leído el tema y se haya interesado. En algún momento yo escribí un libro sobre el té verde cuando lanzamos nuestro producto, escribí un libro, no te lo he traído, te lo mando hermano, pero ahí te enteras que realmente es que es una maravilla. Y todo esto de la ceremonia del té en Japón, por ejemplo, está directamente vinculado con que además tiene funciones psicoactivas específicas, y eso es lo que me fascina también, porque uno de mis temas como antropólogo era sustancias psicoactivas, ¿no? Por eso es eso de que las hierbas, todas son buenas, hermano, ¿no? Seguro, ¿no? La naturaleza no hizo cosas para... La naturaleza no hizo cosas... No. A eso, para dañar. Para dañar a nada, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que saber cómo hacer, cómo tomarlas, ¿no? Es un tema de dosis. Yo no sé, me imagino que si me tomo, no sé, una cantidad brutal de té verde un día no me va a ser bien. No, pues por supuesto, ni leche. O sea, ni leche, ni... O caramelos. Nada. Me voy y me compro una bolsa de mil caramelos, no pasa nada con los caramelos, como un coma diabético. Por supuesto. Y no es el caramelo de malo. Por supuesto, porque es la dosis. Me queda clarísimo. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a un corte? Dale. Y recibimos llamadas, hay llamadas de nuestro público, nuestros oyentes, quieren conversar contigo. Estoy con Alfredo Menacho, antropólogo y especialista en medicina natural. Nos viene a contar de las bondades del té verde y además, este... Tú también, si no me equivoco, tienes algo que ver con guaguasana y todas estas cosas. Sí, nosotros, en fin, con mi esposa fundamos la empresa hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años este año. Y, bueno, eso es otra historia, pero después te la cuento si quieres. Ya, buenazo. Yo guaguasana galita a la avena me metí, ¿no? Pero, sin cargar. No, te juro. ¡Fa! Una cajita, vengan todos. De verdad. Sí, de los nuestros. De todas maneras. Sí, de los nuestros. Sí, ya volvemos. Estas virtudes saludables frente a la diabetes te baja la glucosa, por ejemplo. ¿Te baja la glucosa? Te baja la glucosa. Está suficiente. Y, claro, es anticancerígeno, obviamente, en dosis mayores y controladas médicamente, pero esto, esta es información que no la estoy dando yo, esto es la Asociación Americana del Cáncer, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, tiene una función bien interesante con radicales libres, porque elimina radicales libres y entonces retarda los procesos de envejecimiento. Entonces, por eso es que... También. Claro, anda, mire los chinos. ¿Cuántos años tienes? ¿150? ¿250? No, 250, perdón. ¡Aló! Aló, hola, Carlos. ¿Cómo te va, mi estimado? ¿Todo bien o no? Bien, 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 acá, escuchando el programa Antonio Besurco. De buena. Oye, ¿y tú consumes té verde? Claro, quería comentarle al señor lo siguiente. Yo nunca podía tomar té por razones médicas, porque yo sufro de colon irritable y me caía mal el té, realmente, y alguna vez me recomendaron el té rooibos. Ah, el rooibos, sí lo he tomado también. Claro, pero... Sí, 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 dale. Entonces, la pregunta era, ¿el té verde tiene cafeína? Porque el rooibos no tiene cafeína. No, es que el rooibos... Esa es la pregunta específica. Sí, sí, te hago la pregunta, te respondo al toque. El rooibos es otra especie, no es té. Le dicen té a toda infusión, pero en realidad el té rooibos es un... es rooibos, nada más. El rooibos. Realmente, si tú tienes el colon irritable, probablemente sea mejor que evites todo aquello que te puede irritar más el colon, ¿no? No, no hablar, ni se te ocurra tomar cosas que te pueden hacer daño al colon. Más bien, chequéate el hígado y trata de hacerte una limpieza hepática que te aseguro que luego de una buena limpieza hepática, seguramente va a mejorar mucho tu función digestiva y tu colon también. ¿Hay alguna infusión, alguna planta, alguna hierba, algo que pueda ayudarlo con esa limpieza hepática? Mira, la limpieza hepática se hace... bueno, puedes encontrar información en YouTube, es largo el tema. No hay una planta específica, es una dieta específica durante una semana con sulfato de magnesio y aceite de oliva, toda una serie de cosas. Pero chequéalo en internet, busca limpieza hepática y dale una vuelta al tema. Y la otra cosa es chequea la posibilidad de tomar probióticos, porque lo que tú tienes, los colones irritables normalmente tienen deficiencia de algún tipo de bacteria. Chequéate por ese lado, porque normalmente es un lado que nadie lo mira y la microbiología en los últimos 10 años no sabe lo que pasó. Hay un montón de los probióticos, yo tengo sofagitis de reflujo, también colon irritable. Todo el esquema del pata, un poco más y luego... dame el teléfono del pata para hacerme su amigo. O sea, era el cual, sí, 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 sí. No, pero sí hay formas naturales de enfrentar las cosas. No todo puede ser homapresoles y estas vainas que te venden, no sé. No, no, no. Además una cosa luego te revienta la otra. Sí, y lo que creo que... y un poco la campaña Ponte Verde tiene este objetivo también. No es solamente comunicar a la gente nuestro té verde guaguasana y todas sus virtudes para quienes las pueden aprovechar, no como nuestro amigo que tiene el problema del colon, pero además para hacernos consciente de que con un cambio de actitud con relación a los productos naturales y a diferentes tipos de alimentación podemos realmente mejorar nuestra salud un montón, pero un montón. Lo que pasa es que tenemos que abandonar ciertos hábitos alimenticios y claro, en el Perú la comida es tan rica y estamos totalmente echados a perder y entonces es más difícil, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo cambié radicalmente el... fue gradual. Pasé del arroz blanco al arroz integral y ahí a la quinoa. Ajá, sí es lo que hago yo. Y hoy a full quinoa. Pasé del aceite al aceite de oliva, al aceite de coco, al... no aceite. O sea, es una gotita, ¿no? Y bueno, para mí lo más valioso, pasé del azúcar blanco al azúcar rubia... A las tapas de chancaca, a la panela, a la stevia... Sí, y ahora no azúcar. Claro, y te digo... Ponte verde, Carlos, ya tú eres. No, ya está. Ya tú eres. Ya ponte verde. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo quería intervenir con respecto, bueno, al tema que están tratando, ¿no? Claro, cuéntanos. No, de repente no tanto por el tema de qué tan bien de salud nos puede hacer este tipo de medicina natural, ¿no? Es más que todo porque tengo una inquietud sobre las medicinas que son usadas, o esas piernas que son usadas, para hacer daño a las personas. ¿Qué tan cierto es esto? A veces yo, en verdad, no creo, en verdad, que pueda hacer tanto daño, pero sé de personas de qué. Sí, pues me dicen que es un tipo de combinados, por así decir, brebajes, que dañan a las personas. Y yo no sé si eso tiene que ver más con el tema de la percepción o el tema que efectivamente esos medicinos, esas hierbas, hacen daño a los órganos y en qué nivel pueden hacerlas, ¿no? Ok. Bueno, eso es otro rollo, ¿no? Claro. Yo algo del asunto sé, no vamos a profundizar creo en eso ahora, que estamos tratando de otro tema, ¿no? Pero sí, sí, funcionan cosas así. Lo que pasa es que nuestras artes médicas, es que la medicina tradicional peruana arcaica no era como la que es ahora, o sea, solo para curar. Había para curar, para mejorar tu salud. Había un trabajo espiritual, o sea, era como el ser humano en sus 360 grados. Exacto, económico, financiero, relacional. Ahora, yo creo que es un poco complicado pasar de un lado al otro, estamos progresivos, o sea. Mira, en todo caso, que existen ese tipo de cosas, existen por supuesto, pero cuando uno está bien premonido, cuando uno está bien fuerte, y cuando uno tiene clara una fe, un camino, una manera de estar en este mundo, es más fácil que combatir otras cosas, ¿no? Pero que las hay, claro, yo me he topado con cada cosa, pero eso es otro programa. De verdad. Hola, 7 y 28, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alito? Acá, llamando para trajer una consulta. Oye, ¿y tú usas plantas? ¿Te tratas algunas enfermedades o males con medicina natural? Mira, Carlito, la verdad que sí tomo de vez en cuando, ¿no? Cuando tengo un inflamado, mi llanteno, una tosa o una hierbida, pero quería preguntarle acá, el listado, exactamente, ¿qué hierba es bueno para tomar para sectorar, no? Porque, ¿sabes? Como que uno, uno, con este cambio de clima que hay, uno tiene una tosa ahí, peregne, y bueno, te pasa la tos, pero te queda como una especie de picazón y como una sensación de querer espectorar, ¿no? Correcto. No sé si te llevo, me recomienda ahí. Ah, bueno, eh... Yo conozco una que da tos, pero no la puedo decir al aire. ¿Qué, pero qué otra hierba habrá? Ya es legal, no te preocupes, Carlos. Bueno, ¿qué? Este... Mira, nosotros tenemos un producto, guaguasana, tiene un producto que se llama asmachilca. Asmachilca. Asmachilca, yo me acuerdo que estaba viajando entre chiclado y piura, creo, en un bus, y un chiquito, un bebito, estuvo tosiendo toda la noche, y a mí me partía el alma escuchar cómo tosía la criatura. Entonces, regresé a Lima y me dije, tienen que haber plantas para esto. Y nos pusimos a investigar y encontramos unas increíbles. Una de ellas se llama asmachilca y otra se llama muyaca. Hay varias. Entonces, mezclamos algunas. Hicimos un producto que se llama asmachilca. Lo encuentras en todos los supermercados. ¿Y cómo es la dosis? O sea, que son insusiones. Sí, sí, son tecitos. Te tomas cuatro o cinco al día. Como a buen tiempo, digamos. Sí, en la noche, de todas maneras, caliente, ¿no? El tema Ponte Verde, ¿tienen una red social? Sí, estamos como Ponte Verde, hashtag Ponte Verde, ahí va a saltar. Y estamos en Instagram y en Facebook, en Instagram como creo que se llama, guaguasana 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 guaguasana. Y sí, y lo encuentran ahí. La campaña empezó con la parte más, digamos, comercial. El té verde, adelgazar, no sé qué. Ahora vamos a tener, la próxima semana Nos estamos juntando con Tatiana Espinosa Que es una divina, que tienes que conocerla Ojalá que podamos traerla alguna vez A tu programa, porque la chica es alucinante Tiene una ONG Que se llama Arbío Y cuida mil hectáreas de selva Amazónica en Madre de Dios Cuida chihuahuacos De mil años, o sea es una mujer Extraordinaria, yo la conocí hace poco Y estamos, va a ser Parte de la campaña Ponte Verde Igual que probablemente Vamos a trabajar con Joaquín Leguía Que tiene tierra de niños Que ellos hacen un trabajo de siembra De plantas con niños En fin, es parte del tema De conciencia medioambiental Con el que queremos acompañar la campaña Ponte Verde Y después vienen alimentos verdes Alimentos sanos, ejercicios, etc Todo eso lo vamos a hacer A lo largo de todo el año que viene Bueno, te agradezco Muchas gracias Carlos Y con Guaguasana en redes sociales Ponle en fondo la canción de Charlie García Estoy verde Siete de la noche con treinta y uno Claro Qué buena ¿No? Ahora viene ¿Qué vas a hacer el fin de semana Carlita? Ver puros documentales de música Quiero entretenerme Pasarla bien Conocer Sí Ver todo lo que hay en música Quiero pasarla súper bien Bueno Francesca Carrillo domina el tema Es inéfila Mal el cine Está recontra documentada Lo conoce de al revés y al derecho Y nos va a recomendar Una serie de documentales O musicales Que están en Netflix Ya volvemos Gracias Muchas gracias